7.49 de la mañana, listísima Isles Lira con el pronóstico para este día. Isles, buenos días. ¿Qué tal Carla? Muy buenos días, buenos días para todo el auditorio de Ahora Noticias. Mucho frío para esta tarde noche y también tenemos probabilidad de un aguacero por la tarde. Muy bien, ¿esto es por el Frente Frío que está entrando? Así es Carlita, el Frente Frío número 14 que estará extendiéndose en el centro de nuestro país. Bien, adelante con esto. Vamos con la información del clima para este martes 4 de diciembre, ya tenemos en pantalla. El Frente Frío número 14 se extiende con características de estacionario en el centro de nuestro territorio. Esto favorece también intervalos de chubascos en gran parte de nuestro país, principalmente afectando el norte del territorio mexicano. Además, la masa de aire frío que lo impulsa estará generando efecto de norte que persiste en las costas de Veracruz y Tamaulipas, con rachas de viento que superarán los 70 kilómetros por hora. Además, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec se prevén rachas de viento que superen los 80 kilómetros por hora. Para el resto de nuestro país prevalecerán temperaturas de 0 a menos 5 grados, principalmente en los estados del norte y también en algunos estados del centro, principalmente en las zonas serranas. Valores de los 5 grados centígrados por las mañanas, con sensación térmica hasta de 0 grados en el centro de nuestro país. Esta noche se prevé descenso marcado de la temperatura. Para la Ciudad de México, cielo nublado la mayor parte de la tarde, con despejado por el mediodía y también por la mañana. Una temperatura máxima de 25 grados, mínima de 12 grados centígrados, probabilidad que se produzca un chubasco de corta duración para después de las 17 horas. En el Estado de México, mismas condiciones, cielo parcialmente nublado, despejado por la mañana, nublado después del mediodía. Una temperatura máxima de 23 grados, mínima de 2 grados centígrados y también hay un 30% de probabilidad que se produzcan ligeras lloviznas por la tarde. En el Estado de Hidalgo, cielo nublado la mayor parte del día, con algunos despejados por la mañana, sin embargo, prevalecerán nublados densos después del mediodía. Con una temperatura máxima de 17 grados, mínima de 9 grados centígrados, sensación térmica de 7 grados y se prevén tormentas puntuales fuertes después de las 16 horas. En el Estado de Puebla, cielo parcialmente nublado también para este martes, algunos despejados para el mediodía. Intervalos de chubascos por la tarde, máxima de 23, mínima de 9 grados centígrados, principalmente estas tormentas pudieran estar presentes en el norte de la entidad. Algunos chubascos con intervalos de lloviznas para el centro del Estado. Aquí, en nuestro Estado de Tlaxcala, se prevé cielo parcialmente nublado, despejado por la mañana, nublado después del mediodía. Intervalos de chubascos para esta tarde, alrededor de las 17 horas y se prolongarán hasta después de las 20 horas, máximo de 23, mínima de 9 grados, sensación térmica hasta de 5 grados. Abrigarse muy bien y salir muy bien equipados con paraguas porque se prevén lluvias para esta tarde. Carla, muy buenos días. Muy bien, Aisleth, muchísimas gracias. Nos adelante contigo. Buenos días. Buen día.